Le voy a cantar a un amigo, le voy a cantar a un amigo, que lo quiero como hermano, y además de ser mi hermano, es mi compadre querido, se llama Camilo Andrés, pero le dicen el pollo, y sus amigos toditos, queremos a mi compadre, es muy querido en Miami, porque es persona muy buena, y a quien me da yo su tierra es... orgullo de sus compadres, es cristiano y es sencillo, es cristiano y es sencillo, y sincero en la amistad, es buen hermano, es buen amigo, es buen hijo y buen papá, ya casi, por eso es que a mi compadre, ahí todo el mundo lo quiere, porque es un hombre que sabe, cuando se gana y se pierde, y es por eso que Félix, hoy le rinde este homenaje, para que sepa mi compadre, ¡oh! que su compadre no quiere.